Yo recuerdo aquellas noches Y también te recuerdo a vos, a vos, a vos Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores de nada, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volver a verte, yo volveré a las calles Oh, sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Oh, hay un lugar para estar Con vos una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Oh, solo hay lugar para soñar, soñar, soñar Sueño de espadas y serpientes Oh, sueños de muerte y libertad Nunca olvides esa noche En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te vi No llores de nada, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte, yo volveré a las calles Oh, sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Oh, hay un lugar para estar Con vos una vez más Con vos una vez más Yo volveré a las calles Oh, sé que mi barrio esperará Oh, sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Oh, hay un lugar para estar Con vos una vez más Oh, sé que mi barrio esperará Sé que mi barrio esperará